Pues muy feliz, muy feliz porque este programa, lo he dicho en muchas ocasiones, es súper especial. Hay mucha verdad en la voz senior, disfrutas mucho, aprendes mucho de ellos. Son personas que más que a cantar vienen a contar su historia y eso es realmente maravilloso. Además de que es una experiencia bonita, tengo unos compañeros de viaje inmejorables como son Antonio, José y María, que son tres personas que quiero mucho y que admiro profundamente y hacen que esto sea mucho más especial.